Los personajes principales en Call of Duty son una piedra angular de cada entrega de la saga, pero tan importantes como ellos son los antagonistas, los villanos. Estos son el eje fundamental sobre el que se cimenta toda la historia que los juegos nos pretenden contar, y en las diferentes eras de Call of Duty, sin importar el momento, hemos visto villanos de todos tipos, desde aquellos que son la maldad encarnada, hasta aquellos que realmente tienen una moralidad gris y razones válidas para hacer lo que hace. El roster de villanos que tenemos a lo largo de la saga es enorme, hay demasiados antagonistas y claramente cada quien tendrá sus favoritos, por lo que en este video les voy a mostrar mis villanos favoritos, no de cada campaña, sino en general. Les hablaré sobre los villanos que para mí más han destacado en todos estos años, así que tendremos una lista de lo mejor de lo mejor. Antes de empezar, por favor déjenme abajo en los comentarios cuáles son sus villanos favoritos de la saga o cuál es su favorito, y ya sin más, vamos a ello. Empezaré con Gabriel Rourke, un personaje que no puedo describir de otra manera que no sea brutal. Gabriel no es ni de lejos un personaje con desarrollo o profundidad, sí, tiene la historia de haber sido el más grande de los Ghost y haber sido, entre muchas comillas, traicionado por su equipo al ser dejado atrás en Caracas, y está bien que luego vuelva para ser el cazador de los Ghost. En sus palabras, él es quien los manda al otro barrio. Es algo casi poético y que para mí llena de mucho sentido una de las escenas con más fuerza narrativa y emocional del juego como es la ejecución de Elías a manos del mismo Rourke. Pero creo que este no es el aspecto más destacable de Gabriel como villano. Para mí, en lo que él más destaca es en su brutalidad. Rourke es sencillamente un villano implacable. Creo que a todos nos encanta cómo se aleja del arquetipo del líder que simplemente dirige tropas. Este bastardo es otra cosa. Lo vemos siempre al frente de batalla. No teme enfrentarnos directamente y lo peor, nos vence. Es tan tremendamente fuerte que dos de nosotros, los Ghost, que somos soldados de la más alta élite, no podemos en un 2 contra 1 contra él. Le atravesamos el pecho con una maldita magnum y el bastardo se da el lujo de golpearnos y secuestrarnos. Es absurdamente fuerte. Es sin duda de los cabrones más duros que hemos enfrentado en la saga entera Call of Duty. Sin duda se impone muchísimo respeto y por eso es para mí de los villanos más destacables de toda esta saga. El siguiente en mi lista es Vladimir Makarov. Todas las presentaciones para este icónico personaje son innecesarias. Es el villano principal de la trilogía Modern Warfare y probablemente el villano más icónico de la saga Call of Duty entera. Sé que lo estoy poniendo en un puesto algo bajo en las consideraciones de algunos, lo sé, para muchos, saluditos a Vladimir Makarov. Sé que es el mejor villano de la saga y probablemente de los videojuegos, pero para mí no es tan así, tengo que reconocerlo. Nunca me terminaron de quedar claros sus planes, o más que sus planes, sus ambiciones. Con esto quiero decir que las razones detrás de lo que hacía, pues como que nunca me convencieron, ¿saben? Me parece que lo hace por hacerlo. No digo que Vladimir no tenga una gran convicción, porque por favor, a él se le acuña una de las frases más memorables de la saga. Yo voy más por el lado de que nunca entendí sus razones para hacer lo que hacía y eso a mí personalmente no me gusta. Yo prefiero entender las razones que tiene el villano para actuar como lo hace. Como digo, eso es mi gusto personal, entiendo a quienes esto no les importe, pero a mí me parece fundamental a la hora de medir un buen villano. Y el hecho de que Makarov no tenga esto bien definido, pues no me permite ponerlo más arriba. Ahora bien, si hablamos de Makarov como villano en sí, estamos hablando de una maldita obra maestra. No podemos decirlo de otra manera, es de otro mundo. En primera, la conexión que tiene con nuestros protagonistas es tremenda. En Warfare 3, bueno, sí, se lo sacaron todo un poco de la manga, pero está tan bien hecho que al final de la historia, cuando vuelves a jugar los dos juegos anteriores, te da la sensación de que siempre estuvo ahí. Es un gran trabajo, tenemos que reconocer. Además, el carisma que tiene Makarov es tremendo, es sencillamente encantador, tiene mucha labia y por si fuera poco, también sabemos que es alguien brutal, que no va a dudar en mancharse las manos y hacer el trabajo sucio de ser necesario. Eso me encanta de él. También tiene frases míticas, misiones icónicas. Es el mejor villano que esta trilogía pudo tener, sencillamente. Es ideal. Antes lo describí como simple, pero no tenía que ser mucho más y somos sinceros. Cumplió su papel a la perfección, se ganó nuestro odio como villano y nuestro amor como personaje. Y sin duda, tiene que ser de mis villanos favoritos de esta saga. El comandante de la Shadow Company, Philip Graves, para mí sin duda tiene otro lugar asegurado en este ranking. Como he dicho más de una vez, está terriblemente desaprovechado. Se le pudo sacar un jugo tremendo, pero lo poco que hemos tenido de él, sirve para dejarnos más que claro que es un personaje como ningún otro. La manera de describirlo puede ser carisma, ¿saben? Graves es puro y duro carisma, pero no el carisma que tiene Makarov. Simplemente me parece un tipo de respetar. Una figura de verdadera autoridad. Combina lo mejor de muchos mundos, porque lo vemos ser brutal, estar al frente, combatir a nuestro lado y... La traición te duele, de verdad que te duele. Esto es lo peor, yo creo. Su supuesta muerte en Warfare 2 fue un total desperdicio, por eso lo revivieron rápidamente y le dieron el papel que merece. El de un badass, el de un tipo duro, frío y calculador. No está con nadie en realidad, no sigue ninguna ley ni moral. Simplemente se acomoda a su conveniencia. Y cuando lo que le interesa está en nuestro lado, será un gran aliado, pero si lo que quiere está en nuestra contra, será un villano implacable. Ciertamente hemos visto poco, pero lo que hemos tenido demuestra que Infinity War todavía sabe cómo construir grandes personajes que tienen el potencial de ser de los mejores de la saga. Como por ejemplo, hablando de los mejores, tenemos que mencionar obligatoriamente al general Herschel Shepard. Él es un caso aparte, no tengo dudas de que es el primer personaje moralmente gris que vimos en la saga. Recordemos que fue introducido en 2009, una época en la que todo era la dicotomía entre blanco y negro, por lo que tener un hombre con matices era un soplo de aire muy fresco y una innovación como pocas a decir verdad. Shepard es el ejemplo de que Call of Duty sabe exactamente las cosas por las que se le critica y puede darles la vuelta para convertirlas en virtudes tremendas. Shepard es el primer villano estadounidense que tuvimos en la saga y lo destaco especialmente porque a este tipo sí lo puede entender. Ese diálogo cuando está por matar a Soap es mucho más útil de lo que podrías pensar porque termina la construcción de un buen personaje. Lo vimos a la cabeza de los Rangers, dirigiendo las ofensivas. También lo vimos coordinando esfuerzos con la fuerza operativa 141 en su búsqueda por Makarov. Su traición es probablemente el plot twist más duro de la saga Call of Duty. Tanto así que toma un personaje tan terriblemente plano como lo fue el primer Ghost y lo transformó en un auténtico ícono por una de las mejores escenas de la saga. Y lo mismo pasa con su desarrollo. El plot twist nos toma por sorpresa porque apenas teníamos indicios de que Shepard podía ser un torcido. Creo que solo puedes percatarte de esos detalles una vez entiendes la traición. Y en un primer momento puede parecer absurdo y sacado de la nada, pero cuando nos enteramos de que él dirigió a los 30.000 hombres que murieron en Call of Duty 4, todo toma un sentido tremendo. Con esto no estoy diciendo ni de broma que Shepard sea alguien con quien puedas empatizar, ni de lejos. Pero el hecho de que tenga razones detrás, que tienen sentido al menos en su cabeza, es algo que ayuda mucho en la construcción del personaje, ya que sea mucho más creíble. Claramente sus razones son una porquería y no deja de ser un maldito loco y criminal de guerra como pocos, pero al menos tenía motivos y eso es lo que para mí hace de este personaje uno tan moralmente cuestionable y uno de los villanos más top de la saga. Y hablando de morales cuestionables, no sé si podemos comentarlo como villano como tal, pero el papel que jugó Hadir Karim en Modern Warfare a mí me parece de locos. Hadir empieza como nuestro aliado, lo conocemos, es el hermano de Farah, coordina tropas, pelea, batallamos junto a él y nos hacemos amigos realmente, se convierte en alguien en quien podemos confiar de verdad. Pero en medio de esas batallas que estábamos teniendo con los rusos, repentinamente alguien ataca con gas. Es una locura porque se están usando las mismas armas químicas en su contra. Resulta que Hadir quería combatir fuego con fuego. Desde el inicio del juego se nos muestra con detalles muy pequeños que era él quien estaba detrás de todo esto. Parece que se ha vuelto loco, es un asesino y que solo quiere masacrar rusos. Alex y Farah obviamente reprueban su actuar, pero si analizamos sus actos en profundidad podemos decir que sí, los métodos de Hadir son moralmente cuestionables y claramente se convirtió en un criminal de guerra. Pero es curioso que sea el Capitán Price y Gas quienes le den caza, siendo que el mismo Price le había dicho esto a Garrick en misiones anteriores. Y es aún más curioso cuando Hadir salva al Capitán Price de ser asesinado por un ruso. Es increíble, hay mucha hipocresía en esto. Hadir es de esos que están dispuestos a ensuciarse las manos con tal de que los suyos estén bien. Hadir es sencillamente el villano para los rusos, pero es el héroe para su pueblo. Y muestra de que tenía razón es cuando en Warfare 3 le echan la culpa a Urzikistán de un atentado terrorista hecho por los rusos. Esos bastardos juegan sucio, hacen atrocidades y el mundo jamás les va a quitar el estigma a la gente de Urzikistán de pueblo terrorista. Y menos porque Farah no ha hecho demasiado para combatir esto. Hadir decidió abrazar la idea de ser lo que son, o bueno, de ser lo que la gente piensa que son. Y dado que los rusos no iban a ceder, él tampoco lo haría. Sin duda era un gran aliado, era esa persona que iba a ir al extremo para ganar sus luchas. Pero sobre todo, era un buen amigo al que nosotros abandonamos a su suerte contra un villano que resultó demasiado fuerte para nosotros. Podríamos pasar mucho tiempo pensando en cómo hubieran sido las cosas, si en vez de tratar a Hadir como un criminal, lo hubiéramos tratado como lo que era, alguien que se manchaba las manos para que el mundo estuviera limpio. Este es probablemente el personaje más inusual en esta lista, ya que ni siquiera proviene de un juego principal de la saga, pero me mantengo en lo que he venido diciendo estos últimos años. La historia de Cold War en Warzone es de los mejores productos que Call of Duty nos ha ofrecido en años, casi tan buena como la propia campaña de Cold War. Y esto no habría sido posible de no ser por la providencial participación de Stitch como villano. Si le tuviera que reprochar algo a la campaña de Cold War es que Persis no se siente como un villano presente. Y si pasa eso, te quedas con un desbalance tremendo entre quizás el mejor elenco de protagonistas contra un villano ausente. No tiene sentido. En Warzone se corrigió esto con Stitch, dado que el cabrón y sus aliados se sienten como contrapesos perfectos para Adler y los suyos. El tipo no es el más profundo para nada. Pero que tenga esa historia de traición tan brutal, involucrando a Adler quitándole todo lo que tenía, es genial porque lo cargas de motivos. Luego te enteras de que básicamente le debía su vida y cortura a Persis. Por eso llevó a cabo todo el plan que llevó. Todo para que finalmente Adler lo frustrara nuevamente. Es especialmente triste esa última escena con Adler y el propio Stitch en la tumba de Persis. Y aquí, si me lo permiten, Stitch le mete un baile tremendo a Adler. La cantidad de factos que le sueltan ese pequeño discurso es la muestra de por qué es un villano memorable. Siempre digo que mereció un juego entero, pero lo he venido pensando y creo que su historia en Warzone es perfecta tal y como está. Es un gran arco, un gran villano, maldad pura con la que puedes empatizar. Y que por el simple deseo de ver el mundo arder, creo que no soy el único, pero me hubiera gustado verlo ganar. En serio, me parece un tipazo. Sin dudas es lo mejor que ha tenido Warzone en todo este tiempo. Ojalá parecieran más como él. De verdad que nos hacen falta. Muy cerca de ser mi villano favorito de todos los Call of Duty, elegí al que probablemente es el villano más humano que hemos visto en nuestra saga. Raúl Menéndez. Hace poco hablé de la profundidad de Menéndez, y no se me caen los anillos hablando de todo lo bueno que tiene este personaje. En Black Ops 1 siempre sentí que hizo falta un buen antagonista que hiciera real contrapeso a Reznov y a los demás, pues en Black Ops 2 se decidieron echar toda la carne al asador. Y considero que nos dieron dos de los personajes más memorables que hemos tenido nunca en la saga y mejor escritos. Frank Woods como el protagonista o personaje principal, y claro, Raúl Menéndez como su antagonista y gran villano. Estos dos generan un equilibrio tremendo en la narrativa. Son complementarios en esta entrega. Vemos el resentimiento de Woods y como esto lo lleva a perder la cabeza hasta cometer los actos más atroces. Y luego vemos como esto lleva a Menéndez a la auténtica locura y a devolverle el favor de quitarle a Woods y a los protagonistas todo lo que tenían, tal y como hicieron con él. Lo mencioné en un video anterior y me mantengo. La versión de Raúl Menéndez en el futuro me parece muy floja. Ahí me parece un villano genérico, pero aún creo que tiene un carisma tremendo y arrollador. Y cuando lo vemos, más que un supervillano, vemos a un hombre destrozado por la vida, al que le fue arrebatado todo. Y no hay nada más peligroso que un hombre que lo ha perdido todo. Como dije antes, es el villano más humano de la saga, llevando al extremo eso de entender las razones. Obviamente eso no justifica sus crímenes, pero podemos ponernos en sus zapatos y entenderlo. Eso es lo que para mí lo hace uno de los villanos más memorables de la saga, por no decir que el mejor. Y como el mejor villano de la saga entera, me disculparán, pero yo elijo al legendario Jonathan Irons. Sé que no es el villano más icónico, ni el que más trasfondo tenga, tampoco el más humano, ni de lejos. Pero lo que yo le atribuyo y la razón por la que lo pongo primero en esta lista, es porque es el único villano de este ranking, y digo el único, quizás con excepción de Javier, que tenía razón. Es así de simple, Jonathan Irons tenía la razón. Lo que este villano nos propone no es una lucha de buenos contra malos, lo que vino a intentar instaurar en la saga fue un debate ideológico. Es el clásico libertad o seguridad. En el juego vemos muchísimos ejemplos de cómo Atlas ha llegado a muchas partes del mundo a solucionar problemas con mano dura. Y así ha resuelto crisis en seguridad, pobreza y demás. El mejor ejemplo es Bagdad, que pasó de ser uno de los lugares más peligrosos en el mundo, a ser básicamente una utopía. Creo que muy poca gente se pone a pensar, porque bueno, la caída del puente de San Francisco y el hecho de que siempre somos los buenos y tenemos que acabar con el malo. Pero analizándolo bien, la figura de Jonathan Irons toma una especial relevancia en nuestros días, ya que tenemos a cierto presidente de cierta nación centroamericana que nos está demostrando exactamente lo que pensaba Irons. A veces hay que hacer cosas que no son bonitas para garantizar el bien de la población. No quiero que esto se vuelva un debate sobre si Bukele tiene o no la razón en los comentarios, que ya te adelanto yo, la tiene. Claro que la tiene. Pero sí quiero que entendamos la profundidad que tiene este villano. Que bueno, lo acompañas ya con el tremendo carisma que tiene, la cercanía con los protagonistas que desarrolla y que está interpretado por el mejor actor que jamás ha pasado por Call of Duty, Jonathan Irons es sencillamente un villanazo. Es un personaje brutal, lo mejor de su entrega y ojalá volviéramos a tener más villanos como el que yo creo es el mejor de todos los tiempos. Y bueno amigos, esa fue toda mi lista. Me encanta hablar sobre personajes de la saga, pero aún más me gusta hablar sobre villanos. Me parece que cuando están bien hechos pueden ser, y con diferencia, los mejores personajes de sus entregas y mejorar la calidad de estas a niveles muy grandes. Lógicamente no incluye a todos. Esta es una lista de mis favoritos, o al menos los que yo más destaco, por lo que muchos se quedaron afuera. Como ya dije, esto es una lista de mis favoritos, de los que a mí más me gustan, por lo que no tenemos que estar de acuerdo. Esto es pura subjetividad. Por eso me gustaría mucho que me dejaran abajo en los comentarios cuáles son para ustedes los mejores villanos de la saga Call of Duty. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Los más destacables? Estoy seguro que los tienen claros y dada la variedad que tenemos, estoy seguro que saldrán listas más que interesantes. Así que déjenlo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir dedicándome a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro pero quieres apoyar el canal, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido de este estilo. Y ya sin más que decir, muchas gracias por verme. Espero que hayan disfrutado del video tanto como yo disfruté hacerlo. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.